Buenas hoy voy a contar mis 100 insultos x de antes de empezar esto es para reírse si te vas a ofender vete a llorar bueno ahora si Joputa mal palido pito chico obesos idoso cancerígeno puto puto cabrón cabezón cabeza piña cabeza bellota cabeza pene agilipollado cabroncete cabeza bolo come pollas alimenticias come pasto hijo de puta con cáncer vaginal niño arbusto niño coño niño soviético droga viviente hijo de 4 mil millones de millones de cuatrillones de quintillones de putas puta dirigida muerto vivo vivo muerto Me comes el rabo me comes la cabeza franquista esqueleto de mierda guarra mal paria puta drogosa con cáncer vaginal de y golfa revienta tetas revienta viejas revienta tumbas ya no se me ocurre mas bueno adiós y que pases buen día Me comes la cabeza en mi corazón con cáncer vaginal de estas cosas que no te vas a hacer ¡Gracias!